Música Yo soy Blanca Wargo, nace hace 19 años en Naviedo, aunque yo voy a un paro viendo en Reino Unido, ya que estudio matemáticas y entras de la computación en la Universidad de Oxford, donde acabo de tenerme la segunda carrera. Además, esta semana empezaré a trabajar en DIGMA, en donde tengo un contrato de investigación para participar en un breve entre la ciencia física, igualmente, mucha ilusión. Ilusión por conseguir lo que nadie ha conseguido tan pronto, porque el currículum de Blanca se empezó a completar antes de que fuera posible. Empecé yo a ir buscándome mis rutas de cursos que seguir para ir aprendiendo cosas que me interesaban. Cursos online de programación en universidades americanas desde los 11 años. Primer trabajo como científica de datos a los 16. En el verano mis 16 lo pasé allí en Merkel, donde aprendí muchísimo, y acabé un año más tarde ganando medalla de oro en la Olimpíada. Para mí haber sido escogida como madrina de la ciberliga es un honor absoluto, me hace muchísima ilusión participar en este proyecto tan exitoso, y me apetece mucho ayudar a expandirlo todavía más, que llegue a todos los jóvenes posible, y de alguna manera dejar mi huella en este año. Ya por último me gustaría despedirme, dar muchas gracias a la Guardia Civil por haberme escogido para esto, que para mí es un honor y es algo que me hace mucha ilusión. Deciros que tengo muchas ganas de ir en noviembre a la final de forma presencial y poder conocer a los finalistas, y compartir unos días ahí con ellos, un marco de concurso tan interesante como es este. Y nada, que de nuevo, pues eso, muchas gracias a todos, gracias por el apoyo que me dais con todos los proyectos que voy sacando, y en general pues eso, que me hace mucha ilusión estar aquí y que cualquier cosa de eso es donde encontrarme. Así que bueno, un saludo a todos. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la cuarta edición de la Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio. Soy el comandante José Luis González Morales, responsable institucional de este proyecto, y únicamente me dirijo a vosotros para daros la bienvenida y animaros a disfrutar y a pasarlo lo mejor posible en la tarde de hoy. Hoy nos encontramos ya ante la cuarta edición de este gran reto. Cuatro años de Nacional Ciberlí, cuatro años de Ciberliga. Así que solamente os queremos desear mucha suerte, animaros, disfrutad de la experiencia, y no olvidéis que lo principal en nuestro reto es disfrutar, trabajar en equipo, e intentar aprender todo lo posible. Desde que este proyecto nació, nuestros objetivos han sido potenciar vuestro talento y mejorar vuestra empleabilidad, y con ese fin seguiremos en esta edición y en las venideras. Como sabéis, no todos podréis pasar a la fase siguiente, a la fase semifinal, pero aún así, eso no es lo más importante. Lo importante es participar, disfrutar y llevaros una gran experiencia. Una gran experiencia, no solamente de la Ciberliga, sino también de vuestra relación y vuestro trato con la Guardia Civil. Así que eso es lo que pretendemos. Únicamente quiero volver a desearos suerte, disfrutar de este reto y disfrutar de la experiencia. Sin más, voy a dar paso a nuestro responsable técnico, al coronel, don Luis Fernando Hernández. Él os transmitirá unas instrucciones muy sencillas respecto al desarrollo del reto, y una vez que él finalice, nos pondremos en marcha con la realización del reto. Así que, mucha suerte, ánimo, y nos vemos en la semifinal. Mucha suerte. Bien, buenas tardes. Soy el coronel Hernández. Soy el responsable técnico de lo que es todo el conjunto de los retos a los que se os va a someter en la tarde de hoy. Dentro de una semana, aquellos que pasen a la semifinal, y dentro de un mes, mes y algo, a mediados de noviembre, como sabéis, aquellos que consigan pasar a la fase final que será presencial en nuestro centro universitario. Lo primero, daros la enhorabuena por la elección de participar en la Ciberliga, daros las gracias por la confianza que habéis puesto en nosotros. Esperamos no defraudaros, esperamos que os divirtáis, esperamos que os lo paséis bien, pero lo más importante, esperamos que veáis un poquito cómo funciona este complejo mundo de la ciberseguridad en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en los ámbitos empresariales. Solo unas pequeñas referencias. El reto al que os vais a someter hoy dura 120 minutos. O sea, desde que se abra plataforma, a los 120 minutos exactos, se cierra plataforma, estéis en la situación que estéis en ese momento, ¿vale? Luego, una recomendación, no abráis todos los retos y luego vayáis saltando de uno a otro porque una vez que se abre un reto, empiezan los contadores y el factor tiempo de resolución es importantísimo, ¿vale? Así que es una recomendación, cada uno enfrenta los retos como quiere, pero yo os recomiendo que vayáis de forma secuenciada. Tercero, para que no haya dudas, desde el minuto uno, esto es un reto pluridisciplinar. Esto no es un CTF tradicional de los que veis en mil sitios. Hay una parte CTF, evidentemente, pero la singularidad de este reto al que os invitar a la Guardia Civil es que hay una parte de legal, una parte de comunicación y una parte de técnica. Y las tres pesan exactamente lo mismo. Aquí no hay una parte que sea más importante que otra. ¿Por qué? Pues porque en la vida, cuando salgáis al mercado laboral y os integréis en empresas, vais a descubrir que con que una pieza... Este mundo es como un reloj de los antiguos, de los de... digamos, de los de engranajes. Con que el engranaje más pequeño falle, me da igual que sea legal, que sea comunicación o técnico, el reloj no va a dar la hora. Puede tener una corona muy bonita y unas manillas preciosas, pero si no da la hora no sirve para nada. Y eso es un poco lo que os queremos trasladar, ¿vale? Que tenéis que trabajar en equipo, complementar las distintas disciplinas y llegar a la resolución del problema global, no los problemas parciales. Esto lo vais a ver en profundidad aquellos que lleguéis a la fase final. Lógicamente, las limitaciones de trabajar en el metaverso y en una plataforma pues hacen que estas fases inicial o previa o clasificatoria y la semifinal tengan una serie de limitaciones. Aquellos que consigáis alcanzar la fase final veréis que el desarrollo va a ser mucho más dinámico, mucho más directo y podréis experimentar lo que os estoy diciendo con más profundidad. No me quiero enrollar, aunque tranquilos que no está contando los 120 minutos. Os quiero desear suerte a todos y que gane el mejor. Gracias.